En el último pleno de julio, Izquierda Unida, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, presentó una moción que tiene que ver con las inversiones en los colegios públicos. Desde nuestro grupo municipal, desde nuestro partido político, lo que demandábamos era que la Junta comprometiera una inversión, especialmente además en colegios que entendemos que tienen los problemas más graves, que son el Colegio Público Pérez de Oliva y el Hernán Ruiz. Sus pistas de baloncesto y sus pistas de hacer ejercicio en general están bastante deterioradas y se trata de que precisamente se invierta en esos colegios públicos concretamente porque hemos detectado que la demanda y que también la necesidad era la más grave. No obstante, era un poco defender la capacidad que podamos tener desde el Ayuntamiento de instar a la Junta de Andalucía que sigue invirtiendo en los colegios públicos porque creemos que hay que defender la educación también desde las instalaciones y las infraestructuras. El Grupo Socialista presentó una moción de accesibilidad que al final se terminó consensuando con el Grupo de Ganemos y con Izquierda Unida. Se trata un poco de poner la accesibilidad en el centro de nuestras políticas. Nosotros creemos que desde las delegaciones que son de la responsabilidad de Izquierda Unida lo estábamos ya haciendo, como Ibarrios Córdoba, haciendo por ejemplo planes integrales en la Fuensanta, haciendo que en todas las obras pasaran por todo lo que tiene que ver con la normativa de accesibilidad, pero para que se entendiera como un plan bastante más amplio pensábamos que era oportuno defender la accesibilidad también como modelo de ciudad. No se sumaron a esa propuesta ni PP, ni Ciudadanos, ni UCOR. Bueno, pues porque parece ser que entendían que teníamos que defender a un colectivo, la posición de un colectivo en concreto y nosotros creemos que ese colectivo tiene muchas razones y efectivamente es así, pero que había que participarlo de manera un poco más genérica. Ciudadanos presentó una moción que tenía que ver con el empoderamiento, decían ellos, de los funcionarios públicos. Nosotros desde Izquierda Unida entendemos que es el empoderamiento del servicio público y que eso tiene dos patas. Uno, la atención a las demandas y la participación ciudadana y la otra, la carencia infinita de personal que tenemos en este ayuntamiento. Son más de 300 plazas las que se precisan para mantener un servicio de una buena calidad que es el que estaba dando este ayuntamiento, pero la combinación entre la ley de estabilidad presupuestaria y la de la reforma de la administración local nos han dejado con una tasa de reposición cero en muchos servicios. En aquellos que son esenciales, los han subido hace poco hasta el 50%, pero aún así es la agonía del servicio público en general. Han construido una armadura jurídica que lo que hace es hacer una rampa de salida a los servicios públicos y una autopista de entrada al sector privado. Nosotros les preguntamos a las personas del PP, a los capitulares del PP, para quién estaban gobernando. A nosotros nos parece que está muy claro. Gracias. 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 Gracias.